qué onda chicos sean bienvenidos a los códigos del día de hoy vamos rápido porque es que no yo entre más hablo pues en menos gente provee entonces crcr perdón es una doble e efe efe quien cosas estoy escribiendo ya aquí wey disculpe entre más rápido quise hacer lo peor doble efe efe ahora sí pasamos aquí el código todo extraño eso es una chipe loño sea wey qué pasa wey ese es el primer código recuerden que son códigos que yo estoy probando y no te voy a asegurar si te van a funcionar o no pelón sí que ten eso presente ahí lo voy a poner a probarlo a ver ok a ver si funciona a ver si no funciona pero también tengan ustedes esto muy pero muy en cuenta que posiblemente este código sea para tu región ya que yo estos códigos sólo los estoy probando en una sola región entonces no los descartes porque sí así que aunque eso es una es que está muy pequeño entonces me toca como que más o menos adivinar y es error y ver bien para que poder en y caja los vamos a ver ok 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 vamos a tenerlo ya volvemos ahora viene el código que yo siempre les digo que si les va a funcionar y es el único código que yo puedo certificar que les puede posiblemente les pueda funcionar ahora a las personas que no lo han utilizado me entienden entonces si ya lo utilizaste ayer porque yo todos los días lo subo para las personas nuevas que ingresan en el canal y no lo han utilizado pues ahí tienen la oportunidad de utilizarlo así que no se me pongan agresivos porque lo bueno se viene ahora ok ahí está a mí ya obviamente no me va a funcionar porque porque ya yo lo había utilizado hace muy poco entonces el código no me iba a funcionar a mí así que continuemos este es el otro código que hay pero porque se quita la mayúscula güey recuerden que tienen que colocar todo en mayúscula todo exactamente todo aquí ya ok ya volvemos ok aquí traje más códigos ustedes ven que yo pauso y obviamente es porque estoy buscando los códigos no es que ya yo los tengo aquí realmente escritos sino es que yo los busco porque me gusta conseguir el contenido fresquito entonces tengan eso ahí presente ustedes chicos que por eso es que yo pauso oa veces ven que me demoro mucho con el código que tengo aquí pues es por lo mismo porque estoy buscando los códigos aquí a la vez para traerlos y a la vez escribirlos exactamente como la página que nos da códigos funcione ahora garena free fire está también sacando códigos por los la gran final de la free fire war series 2022 obviamente entonces yo estoy ahí se están generando muchos códigos pero eso no te da certeza que posiblemente te vayan a funcionar entonces como hay muchos canales que están subiendo códigos y códigos y códigos y no los prueban pues yo acá no o suben códigos pero suben tres o cuatro y es un vídeo de diez minutos entonces aquí si son seis minutos son seis minutos de códigos obviamente están sus cortes para que hacer un vídeo un poquito más largo pero son seis minutos de seis minutos más nada o sea y aquí charlando conmigo un rato porque de eso se trata wey charlar con misus con misus aunque hay muy poquita gente que está viendo los códigos lo acepto hay demasiada un poca gente ya no es como antes pero no no se deja hacer lo que sí me gusta hacer ahora también no es sólo contenido de pues de códigos obviamente eso no es de este canal no es único y exclusivamente contenido de códigos acá subo todos los eventos también subí que va a pasar con free fire ya que tiene una nueva demanda de pool de pool móvil para los que no sabían pues sí que está el el interrogante que garena se falle posiblemente va a ser eliminado entonces todo ese contenido en el canal está ahí están todas las evidencias todo lo que está pasando cómo va a ser que va a pasar con el juego todo eso está ahí en el canal yo quiero que se pasen por ahí también para los chicos más jóvenes que yo si les gusta también el juego pk xd hay contenido también de ese épico juego recuerden que yo les dije a finales del 31 de diciembre del año pasado les dije que iba a cambiar de contenido y eso estoy haciendo estoy innovando estoy trayendo 34 vídeos diarios y no es lo mismo si traigo un pedacito de free fire traigo un pedacito de este can de esto yo sé que hay gente que se suscribe sólo para ver contenido de free fire y yo sé que hay gente que se suscribe para sólo contenido de pk xd o de lo que está haciendo pero como ven no nos no se han dado los números que yo querido su buen contenido buenas cosas pero no se me dan las cosas así que chicos recuerden que hoy van a ver muchas más novedades mucho más épico contenido estén atentos al canal déjame tu like comparte y si te gusta lo que hago suscríbete así que